pues a qué pasó a bienvenidos a paper please obviamente no le iba a dejar con el peor final posible que me voy a tocar así que se me ocurrió hacer algo campaña salvemos a sergio por ser así que vamos a ir un día que estaba vivo sergio un día donde no me arrestan que es el día 31 y vamos a hacer todos los procesos que hay que hacer para que bajemos de todo para que me toque un final copado no? vos ya me decías que me vaya a que me vaya a Ugristam y de esta forma ya más o menos me dio una idea tenía que confiscar otro pasaporte para que se le pudiera ir con mi familia y juntar un poco más de plata así que tenemos que juntar más plata ahora lo lograemos 26, 27, 28 perfecto bueno estuve investigando osea el 27 ya estaba muerto porque en este se me había muerto así que en el momento que aparezca el terrorista tengo que estar atento con toda bueno no me había dado cuenta de que se me había muerto osea yo lo grabé todo de seguido el mismo día y yo digo ay que paso por que no se como murió no pero ahora ahora va a estar vivo sergio 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 se ve bien sergio para que a ver si se ve para para si se ve más o menos ahí pero se nota que está ahí sergio no? ese que está acá en fin vamos vamos acá que le pasa esta vieja? está ahí como siguiente vamos a ver no estoy en práctica porque son bastante que no puedo, pero vamos a ver como se lo da papeles por favor motivo de su viaje te vas a hacer turismo y estancia Un par de meses Perfecto Eh, ¿cómo que sin correlación esto? Estoy viendo Perfecto, está bien Los pelos ondulados No soy una criminal buscada No, no soy esa Está un poquito más china Esto está bien Ya está vacunada contra el polio Me tocó guardar eso del polio ¿Dónde está el tracking number? Ahora son tres lo que tengo que revisar Turismo, está bien Dos meses había dicho Un par de meses Bueno, un par es Pensé pasado mañana Ojito ahí Pero está bien 58 kilos 168 centímetros Unión federal ¿Los hartos? ¿Todos? No, algunos Ya me voy a dar cuenta Que no esté la discrepancia Bueno, yo digo que está todo bien Son mujeres Nacimiento No sale Nacimiento, no Singleton Unión federal Para, para, para Singleton De unión federal Singleton Digo que te apruebo Comí algo ahora ¿Por qué me comí? Dale Confiesa A ver Hola, señor No sé chabón Pero algo me dice Que este No sobo De robar Esto es físico Es una foto vieja Ah, es una foto vieja A ver Dame tus huellitas Ahora le voy a tomar las huellas Todas así Bien copado Porque quiero la máxima plata posible Porque creo que solamente Me dan plata Por los que pasan Y no por los que sello A ver Sobo Luego coinciden Oh Oh No 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 conviene mucho Detenerlo Porque perdés tiempo En el que podrías estar sellando A otra gente Pero bueno ¿Conocés Sergio? Ah Anda Anda con Sergio Anda con Sergio Anda con Sergio Like por Sergio Like por Sergio Sergio Ahora van a ir A abrazarse Mira cómo van a correr Este Mira cómo va a sus brazos Eh Sergio Llévate esto Esto es tuyo Ay Con tu puta madre Elisa Cala Hablar Puta Estoy hablando Estoy viendo estos dos Uy Mira cómo se abrazan Qué cierto Qué dijo esta Boluda Se ha requerido Ah Se requerió tu presencia Pero no hace falta Que vos traigas La cosa esa rara Reglas No necesitas Estar vacunada No creo en la vacuna No creo en la vacuna No creo en la vacuna Yo solamente creo en Dios No creo en Dios Necesito vacunas Puedo respirar Te mudas Una aduana muy estricta Me alegro de tener los papeles en reglas A ver Vamos a ver Si los tenés en reglas Que algo me dice que me vas a cagar Pobre Está bien 72 kilos 168 centímetros Está perfecto Estás un poquito sorprendido en esta foto Inmigración para siempre Andri Vidizón Está vacunada contra el polio Y También Perfecta Está perfecta Está perfecta Pobristán Podría ya confiscarlo A este Hacer llevármelo Pero creo que Voy a esperar hasta que venga el viejo Jorge Si no Me dio como que Todo bien No me cagues No me cagues Motivo de su viaje Va a ser turismo Va a estar 60 días Sofía Está Sofía Está corto 28 Estás vacunada contra A ver Dos del doce Del ochenta y tres Son mujer Dos de unión federal No veo nada raro 59 172 Turismo El tracking number Está bien Adiós 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 ¿Qué pasó acá? No concuerdan Vuelvo a comprobarlo A ver Pará Adiós Al campo de concentración Va a concentrar Siguiente Doña Florinda Doña Florinda No somos Polio Es de Altan Este me lo tenía que llevar No Tenía que llevar este A ver Normas Normas Diplomático Tarjeta Asilo Acá Al parecer Todavía no So De Confiscar Creo que más adelante ¿No? Sí De acá De ahí Perfecto Tiendo 71 Sí Sí 60 kilos Paradisna Está todo en fecha No sé bien Tu Paso Y Yo diré Que podés pasar Pero te tengo que Desconfiscar Así que Ahí está Ahí tenés ¿Dónde está tu pasaporte? Lo tengo yo Lo tengo acá guardado Dentro del pienso dar Puta Que va mirando así Ahora va a estar Está todo bien Papeles por favor Tarampión 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 Tiene que ser Tierno Dos días Mierda Sergio Sergio Te salvo Sí Sergio está vivo Sergio Sergio ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Por qué me hacen mudarme todo el lado? No me voy a mudar O sea Hasta ahora No le dirí Sentido Esta mierda De mudarme O sea Yo probé Primero Al no mudarme Me roba la plata O sea Me dice Ay miro tiene plata Pero al mudarme También me dice lo mismo Ay miro tiene plata A ver No me voy a mudar Porque necesito bastante plata Creo que Ahora es cuando venía el viejito Por aquí Por qué Ataque Coordinado Agreski No importa Lo que importa Es que Sergio Está acá Y está vivo Sergio Sergio Me va a hablar Me va a hablar Entre yo Y ahora me va a hablar Sergio Vení Sergio Hola Hola Sergio De nada Estás muy feliz Esta foto De mierda Fincha las pelotas Es que pondrá Tu nombre Nuestro hijo Está bien Ya he dicho Primero que Quiero una hija ¿Tienes? No Lo robé Ay Echaba En falta De tener Canción Es mucho Pero he encontrado De forma De un poco De gracia Ya te llevará Algo Acá Me dejé En otro lugar Cuidate amigo Pero dame un puto Logro Oye Dame un logro ¿O me va a traer El logro Ella? No, no No hay que desear La mujer De tu prójimo Que no se le cuente Siguiente Ay Resparramos Hola Apelé por favor Pará, pará Bueno Después tengo que poner Los busques y capturas Aunque nadie está Siendo buscado Es que me cago A la par de semanas A ver si deja Ya de cambiar La Esta es la que bardea Creo que está todo bien Pelota Mierda Tanto Y que me acordé Que está Una orden Anarquista Denomina Apelé por favor ¿Qué quiere? El gobierno Pretiene aceptar Las exigencias De colegia Entregar Este es un hijo De puta O sea ¿Vieron el capítulo Final El que me matan A mí? O sea Uno de estos negros Metió una bomba Metió una puta bomba No confío en usted O sea La exigencia De colegia De que le haga De que le digan Ser impedidas Las negociaciones Permita la entrada Del diplomático Colegio Antes con 6 Fije su pasaporte Y su plantar En su identidad Hice eso Pero me tiran Una puta bomba La concha Tu madre O sea Un diplomático Colegio Lo dejo Para Dejame Las pelotas Está ahí De gobierno Atroska ¿No es Daltan? No, no es Daltan ¿Es Daltan? No, no No es Daltan 8 kilos 167 centímetros No, hombre No sos un criminal Buscado Es 494 7 4, 47 Nada Cállate Me las pelotas Esto también Está bien Ezequiel Ezequiel ¿En serio? Ambers Bueno Dale Eze Escucha Una cosa Porque acá no tenés cresta ¿Eh? ¿Querés ocultar algo? Estás tratando de ocultar ¿Qué me estás tratando de ocultar? Muy bien Te quiero mucho, negro Siguiente Fijé la región ¿Sos Daltan? Así que te tengo que Mierda Orbes Bonor Este también está bien ¿Pero cuál era el anterior? Lo quiero ver Esto está bien Esto también está 184 Bien ¿Sos mujer? Esto no está vencido Esto está bien Todo bien Todo perfecto Todo correcto Todo hermoso Estoy buscada Pero sos de Altan Así que Aprobado Mirá Ahí Y uno acá Ahí tenés Está un poquito chingado ¿Qué es esta hoja? Quiero mi pasaporte ¿Por qué? Me llaman Hoja Las pelotas O sea Todos Todos están ahí como Mi pasaporte Yo quiero agarrarte El pasaporte Quedarme Lo me lo quedo O sea ¿Quién sos vos para flaco? Te faltan bastantes papeles No es por nada Pero te faltan Llamas también Está ahí Pero por favor Muchas gracias Jorge Muchas gracias Muchas gracias No me lo diste antes Pero por eso Ahora te toca Un piscar de todo Vacunado contra el polio El No se falta Revisar El token numbers O sea Alcán Así que Te cuidado Gracias 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 Discrevancia Los datos No parece correcto Mira que A pena No sabes que decir Bueno Toma una huellita Ahí Los deditos Gracias Gracias Oh 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 No puedo confirmar ¿De qué está hablando? Walter Walter Se llama Walter 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 Los dos se llaman Walter 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 No soy Walter Pasaporte Pero se lo llevan en cana ¿De qué me estás hablando? ¿A qué le importa Si le confisco No que pasaporte Se le están llevando en cana Se le confican allá Pero sos piloto ¿Qué será? Hay que ser Hay que ser Me cago en la puta madre Este hijo de puta De colequia Dale Me lo llevo Chao Dale Pasa Pasa Diplomático de mierda De colequia Dale Ya tengo tres Corta ¿Alguien cree el pasaporte? No importa Yo quiero el pasaporte No me interesa Bárbaro Se lo voy a dar a decir Pero si me va a terminar cagando Me tira una bomba Eso pasó porque no hice Todas las cosas que me pidieron Una cierta cantidad de órdenes Que me tienen que dar Son las que tengo que cumplir Y no las cumplí a todas Así que para la próxima vez Tengo que hacer las cosas Mejor Polio Está vacunada Está Podrida No 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 Perfecto ¿Puedes decir dónde carajo Está el tracking number? ¿A dónde está el tracking number? Ey Acá que está No lo vi Opa 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 Fiesta loca Aquí hay un número diferente Vuelvo a comprobarlo Mirá Walter 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 Pusí de algo fijando el pasaporte Toma otra Es molestación Ah Ah sí Toma Toma negro Toma 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 aire Toma aire Me parezco mucho a él Sí Sos igual Estás igual Tengo un Tengo un bigote y ya está Sí, sí, sí Sí El sacrificio de que me tiraste una bomba Hijo de puta Solamente fuiste vos Fuiste vos Claro 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 Patros que ir por la orden Si la orden Me chupé bien De chota O sea Tieron una bomba Acá Acá Me tiré la bomba Y me muero Y ni siquiera me sale un final Simplemente me morí Como cuando reventé la bomba Venía a hacer turismo Turismo venía a hacer Bueno Perfecto Para ver A ver No soy un criminal buscado Dos hombres 75 kilos 14 días 168 centímetros Bien Son las anteriores Anteriores For agrause Hombre de puta Siempre Siempre hay alguien For agrause Perfecto Me olvido de eso Y Ahí está la discrepacía Ay Ay Bueno Empezamos a apurarnos Porque ya se nos acaba el día Turismo 14 días ¿Vos qué dijiste? Ya la última vez No soy un criminal buscado Pasa Pasa Haceme el favor No te faltaba ningún ¿Qué descripción? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué descripción? Descripción Descripción ¿El motivo? ¿Qué descripción de permiso de acceso Que me cago en tu puta calavera? Emporia Haihan Emporia Haihan Bien Cracking Amber 777 75 No me cagues Estás vacunado Tienes fecha Mira Pasa rápido Que quiero Otro 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 Vale Que necesito Plata Con el último Perfecto Pues ya se nos acaba el día Contabilidad Ah ¿Sos contador? O sea Trabajamos en un proactíbulo Porque estaba trabajando Eh ¿Cuándo me va a salir Una buscada? Aburro Sergio Estás vivo Sergio A ver Para Me cago en la boca Mía Espera Eh Espera Continuar Y Espera Espera No, no Sergio 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 A ver Trabajo Tres meses Tres meses ¿Vos qué dijiste? Tres meses Admin En Moresca Tres meses Tres meses 31 En 12 De los 82 El Preste Está bien Sodanteria San Marmero Está bien ¿No? Tegría San Marmero Suena ¿No? Me suena Tegría San Marmero Perfecto ¿Qué decís chico? ¿Te dejo pasar? ¿O no te dejo pasar? Nada Pasé Por favor En realidad No necesito Pero El viejo ¿Qué? Pero si nadie me da discrepancia en el sello de mierda Bueno, no importa Solamente tuve 20 pesos de sanción Los últimos días está medio al pedo de dar comida Pero Regalo de Elisa ¿Qué decís chico? Cuando el Sig me rega la planta Malas cosas pasan Malas cosas pasan Entonces me mandan a la mierda Y si me mandan a la mierda Me mandan a la mierda Me mandan a preso Dormir Ir a trabajar ¿Qué me ha parecido delicioso? Es que ahora ya no sé qué hacer Porque me pueden salir todos los malos finales ¿Y dónde está Sergio? Sergio 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 A ver Como respuesta a los atacantes constantes El Ministerio de Información Acaba de expandir su problema De comercio De fantasía Todos los ciudadanos Artosco No Extranjero Gloria Artosca A ver Me tengo que llevar a algún extranjero Porque me quiero ir a Oristan Me quiero ir de este país De mierda A ver ¿No te muestro? Hola Sonia Buenos días Muchas gracias Soda Tosca Te tengo que comisar esto Supongo que el primero siempre Es que el primero siempre Es como Esto es lo que tienes que hacer ¿Qué es esta hoja? ¿Qué es esta hoja? ¿Qué es esta hoja? Podés viajar Y mira vos Llamás al número de la hoja Y decís que podés viajar Después te insultan Por estúpido ¿Qué es esta hoja? Ey Ey Ni parecido La torcilla Y va a estar Transit No sabes qué decir, tampoco sé qué decir, más que una puta casa, casa, ¿qué país era? ¿De qué país era? No me acuerdo, necesitar Va a estar en 90 días, 29 del 12 está bien Es que ya ni ganas me dan de fijarme, ya en una buscada Lo corto, 169, está vacunado contra Tengue, contra la vaca loca Guardo se llame, Republia, Bostón Bostán, Bostán Está todo bien, ¿no? Está todo bien Ya está, ya le puse Córtese bien Vamos a poner así todo ¿No estaba? En serio Así lo toma Dame, eh, dame Muy bien Muy bien Muy, 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 pero perfecto, ¿no? Excelente, excelente Ah, discrepa esa resuelta porque le pedí la... ¿Qué hago en la puta? ¿No es ni parecida? ¿Y qué hiciste en la cara? Hola, señor, quiero una cirugía plástica para verme peor, más fea, más horrible y que los hombres huyan de mí Está bien, eh Está bien, eh Números, sí La altura Y la fecha está todo perfecto Igual, porque te lo propone, puede ser hasta una pedófila Pasán, mamá Papel, por favor Está hecho un saquillo, apuesto que no tiene ni pizca de fuerza Venga a mi gimnasio Siempre los que... Quieren hacer cosas son personas muertes Así que rápidamente Tomá, tomá Tomá Sacar bola ¡Mirá mis bolas! ¿Vieron? Siempre los que te ofrezcan algo hay que dejarlos pasar A todos hay que dejarlos pasar Operación... Par de semanas Está bien el número Number Corea Real de República Ah Esta está en fecha ¿Qué yo quiero decir? ¿Sí? Transito 171 Ya está No te falta nada, ¿no? No te falta nada, ¿no? ¿No? ¿Tienes todo? Estas cosas, mamá No te falta nada, ¿no? No me traiciones, puta No me traiciones No lo sabía No me fije Es que no me fijo Porque nunca me dan discrepancia De esas cosas No No, rápido Pasa Sergio no lo mataron Sergio no estaba ahí Bueno Terminamos el día 28 Poco que el siguiente día es cuando viene Sergio El siguiente Y tengo que cumplir con los pasaportes de Obristán Y que me saque el final bueno Bueno, aunque hay varios finales buenos Ese es uno de los buenos Vamos a ver cómo se da la cosa Así que espero que les haya gustado Y like para el siguiente capítulo Y like por Paper Freeze Para el video Hoy vemos Gracias.